Mi alma bonita, cuando las almas se tienen que encontrar, el destino acerca a los mundos, borra la distancia, une los caminos y desafía a lo imposible. Entiende que nunca es tarde ni temprano para amar, porque el amor es cuestión de almas y las almas no tienen edad. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, las almas regresan con quienes se sienten como en casa. Recuerda, los encuentros más importantes ya han sido planeados por las almas antes incluso de que los cuerpos se hayan visto. Coincidir con alguien es maravilloso, pero conectar es mágico. Arcángel Chamuel y Rafael se hacen muy presentes y te dicen, solo se encuentra aquel que sabe lo que está buscando. Permíteme guiarte. Yo te ayudaré a ver lo que realmente es en tu mayor beneficio. Hijo mío, nada te hace perder más energía que resistirte a aceptar lo que te toca vivir. Para superarlo y transformarlo, acéptalo con amor y agradecimiento. Las energías angelicales se hacen presentes y te traen el consejo del día. Dice así. Mi alma bonita, date la oportunidad de conocer a alguien nuevo, de no regresar a viejos sitios, de ser feliz en otro lugar, de que llegue algo mejor. Si es para ti, vendrá a ti sin tener que estresarte. Lo que es para ti jamás podrá pasar de largo. Confía en el universo. Hijo mío, la conexión de almas no es coincidencias. Rara vez dos personas brillan al mismo tiempo al encontrarse. La belleza física se admira, la espiritual se ama. Presta atención a las señales que te manda constantemente el universo cuando quieres que estés con alguien a través de tus guías espirituales y de tus seres angelicales. Son hermosas sincronías destinadas para ti. Un alma gemela auténtica es un espejo, es la persona que te saca todo lo que tienes reprimido, que te hace volver la mirada hacia adentro para que puedas cambiar tu vida. Hijo mío, aprende a expresarte libremente con quienes comprenden tu camino, significa soltar todo aquello que se encontraba retenido y bloqueado dentro de ti. Se trata de un proceso de liberación interna fundamental para la sanación y que te ayudará a descongestionar el lenguaje del alma. Somos Chamuel y Rafael, arcángeles que presiden sobre el amor y la curación en el universo. Estamos aquí para guiarte y brindarte mensajes sobre las señales que enviamos cuando deseas estar con alguien especial. Cuando el arcángel del amor se manifiesta en tu vida, las señales pueden adoptar la forma de sincronicidades. Observa los eventos y encuentros fortuitos que parecen alinearse con tus sentimientos y deseos hacia esa persona especial. Estamos trabajando en conjunto con el universo para acercarte a esa conexión significativa. Presta atención a estos momentos, ya que son indicios de que estás en el camino correcto. Mi alma bonita, Rafael, el arcángel de la curación, también está presente en este viaje. Si enfrentas desafíos o conflictos en tu camino hacia la conexión con alguien, las señales de Rafael pueden aparecer como oportunidades de crecimiento personal y aprendizaje. Las lecciones que enfrentas son indicadores de la necesidad de sanar heridas pasadas antes de avanzar en la relación. Confía en el proceso de curación y encontrarás que estamos trabajando para allanar el camino hacia el amor. Una señal distintiva de nuestra presencia es la sensación de paz y certeza interior. Cuando estás en sintonía con nuestras energías, experimentarás una calma profunda y una confianza en que estás siguiendo el camino correcto. Esta serenidad interior actúa como una guía valiosa en medio de la incertidumbre emocional. Confía en estos momentos de tranquilidad. Son nuestra manera de recordarte que estás acompañado en este viaje. Hijo mío, recibe ahora el código sagrado once mil quinientos cincuenta. Este poderoso código es para atraer el amor verdadero, tu alma gemela. Repítelo cuarenta y cinco veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez este activado no te olvides de agradecer. Los códigos también los puedes hacer por otra persona. Hay códigos que actúan muy rápido y otros toman más tiempo, lo importante es activarlo con mucho amor y con la intención correcta. Quien vibre en esta frecuencia será atraído como un imán hacia este recurso. Mi alma bonita, tus arcángeles guías te traen este poderoso decreto, dice así. Universo, muéstrame cómo esta situación puede mejorar, sorpréndeme, atrae a mi vida cosas que ni siquiera sé que quiero, que van a ser tan increíbles, que pareciera que no son reales. Muéstrame qué tan mágica puede ser la vida. Gracias, gracias, gracias. Universo, muéstrame cómo esta situación puede mejorar, sorpréndeme, atrae a mi vida cosas que ni siquiera sé que quiero, que van a ser tan increíbles, que pareciera que no son reales. Universo, muéstrame cómo esta situación puede mejorar, sorpréndeme, atrae a mi vida cosas que ni siquiera sé que quiero, que van a ser tan increíbles, que pareciera que no son reales. Tus guías espirituales te traen esta oración de petición al arcángel Chamuel, dice así. Arcángel Chamuel, representante de los sentimientos, de las relaciones sanas, la autoestima y el amor propio, hoy pido tu iluminación para fortalecer mis vínculos familiares y de pareja, para llenar mi alma de dulzura, compasión, bondad y ternura. Ayúdame a vivir en armonía conmigo mismo y con todos los que me rodean. Dame tu bendición para el amor y la alegría. Amén. Hecho está. Hijo mío, observa también tus sueños, ya que tanto Chamuel como Rafael pueden utilizar el reino onírico para transmitir mensajes importantes. Presta atención a los sueños recurrentes o simbólicos que ofrecen pistas sobre la naturaleza de tus sentimientos y la dirección que debes tomar en tu vida romántica. Estamos presentes en estos mensajes, actuando como guías a través de las imágenes y las experiencias oníricas. La naturaleza, con toda su majestuosidad, se convierte en un canal poderoso para recibir nuestras señales. Cuando estás conectado con tus sentimientos hacia alguien, observa cómo la naturaleza responde a tu presencia. Pájaros, mariposas u otros animales pueden aparecer como símbolos de nuestra influencia positiva. La belleza y la serenidad que encuentras en entornos naturales son indicadores de nuestra presencia, trabajando para armonizar tus energías con el amor. Mi alma bonita, no ignores la intuición, esa voz interior que guía tus decisiones. Chamuel y Rafael pueden enviar mensajes a través de tu intuición. Presta atención a tus corazonadas y a las sensaciones que experimentas cuando piensas en esa persona especial. La intuición puede ser una herramienta valiosa para discernir si estás en el camino correcto hacia una relación significativa. Recuerda que el tiempo es una parte esencial en el proceso de conexión romántica. Las señales pueden aparecer en momentos inesperados o después de periodos de espera. La paciencia y la confianza en el proceso son fundamentales para interpretar correctamente las señales que enviamos. Confía en la presencia de Chamuel y Rafael, permite que nuestras energías te guíen y estarás en camino hacia una comprensión más profunda de las señales del universo en el amor romántico. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.